Bueno, macho, pues estamos jodidos, eh. Lo siento, muchachos. Bueno, a partir de ahora no digáis tacos, que se graba todo, eh. Mira, venga. Aquel se ha parado ya, eh. Sí, en la bocana, te queda en la bocana, ya está. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Tiene este rellamito aquí en Tribón? ¿Recordá? ¿No lo podemos quedar? Es más, sí, sí. No, fuera, fuera del muelle comercial. No, fuera del muelle comercial. No. Estoy yo por el YouTube, mañana. Al cabrón. Raider. Raider, persigo, lo voy a decir. Lo voy a decir que se va a llevar más rato, ¿eh? Ahí, coño, se va a llevar más rato yo, coño, que venga, despegue a mí. A un familiar y no me dejan, tú. Ha llegado un momento en que los tío ves, es que van 1 a 1. A ver, a ver, a ver qué ahora. A ver, a ver qué ahora. Está enhorabuena. Una canción 18. Enhorabuena. Un espacio al 18. Un espacio al 18. Enhorabuena. Y un espacio al 18. Un espacio al 18. Mejor, tío. No, esa no tiene la franja, tío. Pero bueno, es un pedazo de bandera, tío. Esta es mi sobrino, coño, no lo veo. Decidle algo, coño, me salude. ¡Saludadle! Ahí está, ya lo he sacado. ¿Cómo voy? ¿Rumbo? ¿Cómo? ¿Cómo nos habéis traído, cámara? Hay imágenes que todavía hay dos más mayores. Os la paso, eh, si queréis. Ahí está, ya está, ya está. No hay, ya está. No hay, ya está. ¡Muchas gracias! ¡No hay, ya está! ¡Es una vacuna! ¡Es una vacuna! Gracias.